Tiendas Lyon, el mejor precio para ti, con gran surtido de ropa para bebé, niño, niña, dama y caballero, diversos estilos y colores para el mejor surtido en mercancía y mejores precios para tu economía. Tiendas Lyon, ubicados en prolongación 5 de mayo número 46, Colonia Centro, frente a la parada del camión. Y encuéntranos también en 20 de noviembre 106, Colonia Centro, antes de llegar al semáforo del Mercado Reforma. Te esperamos en Tiendas Lyon, con la mejor calidad y precio para ti.